¡Catalina, no te interpongas! ¡Este niño no puede nacer! Debiste haber pensado en eso antes. Tú no entiendes, no entiendes nada. ¿Qué es lo que tengo que entender? Juan estaba muy contento con la noticia. Claro. Él no sabe que ese hijo es de Pedro. No. No, ese hijo no es de Pedro. ¿Cómo? ¿De verdad quieres hacerme creer que ese hijo es de Juan de la Cruz? Lo dudo. Lo dudo mucho. ¡Escucha! Es posible que el hijo que estoy esperando sea de... Fernando. ¿Qué estás diciendo, Perpetua? ¿Te volviste loca? Fernando abusó de mí. Cuando descubrió mi romance con Pedro. Es por eso que ese niño no puede nacer. Pero ese hijo también puede ser de Pedro. ¿O me lo vas a negar? No. No, no te lo voy a negar. Pero yo siento que es de Fernando. Por eso no lo quiero. Quiero arrancármelo. Por favor, Catalina, ayúdame. Tú no te vas a deshacer de esa criatura. Y ahora sal de aquí. Si no quieres que hable con tu marido y le cuente toda la verdad. Eso comía, mito. Está fría. Se la calientó entonces. Se me quitó el hambre. Llévetela y sal de mi vista. ¡Basta, padre! Ahora va a defender a esa india. Claro que sí. Usted trata a los indios como cosas. Los trafica como esclavos. Yo nunca voy a aceptar eso. Usted no tiene nada que aceptar. Ellos la secuestraron. Ellos la ultrajaron como a una cualquiera. Y ahora los defiendo. Usted está loca. ¡No, padre! Ellos se portaron bien conmigo. Yo me enamoré de uno de ellos. ¿Que no me dejan tranquilo? ¿Qué quieres? ¿Vienes a ver cómo está? ¿Estoy bien? ¿Que acaso no me ve? ¿Estás seguro? ¿A quién carajo le importa si estoy bien, si estoy mal? A mí. ¿A ti? Lo único que te importa es esto. No, Nicolás. Nicolás. Usted está mal, Nicolás. ¿Qué haces, Pedro? ¡Cállese, abuela! Me acaba de decir que en el cautiverio ella se enamoró de uno de esos indios. ¡Basta! ¡Ven para acá! ¡Cállese, no se meta! ¿La vas a castigar por sentir lo mismo que tú sentiste? ¿O te olvidas que tú también te enamoraste de una india? No diga tonterías, abuela. ¿Acaso vas a negar que amaste a Aloncura? Ese no es el tema. ¡Claro que sí! ¿Me quiere castigar por amar a un indio y usted? ¡Cállese! No voy a discutir mi pasado con usted. ¡Bata de insolencias! ¿Por qué siempre me ocultan las cosas? ¡Cállese! ¡Váyase a su dormitorio inmediatamente! Me traicionó, abuela. Rosario no tenía para qué saberlo. Tía, por favor. Yo sé que usted sabe. ¿Quién era esa india que se llamaba Aloncura? Ella no fue cualquier india, Rosario. Era una cacica. Una cacica muy bella. Piedra luminosa significa su nombre. Y mi padre engañó a mi madre con ella. Tu padre finalmente es un hombre. Y como todo hombre, es débil. Cayó bajo los encantos de Aloncura. Pobrecita mi madre. Tiene que haber sufrido mucho. Villaray, ven aquí. Mírala. Es una india. Y sin embargo, no puedes negar que podría volver loco a cualquier hombre. Eso le pasó a tu padre, así que no lo juzgues tan duramente. Vuelva lo tuyo. Y tú, Rosario, no hagas más preguntas. No tiene sentido. ¿Cómo pudiste abusar de Perpetua? ¿De qué estás hablando? Eso es absolutamente falso. No trates de engañarme. Perpetua me lo contó todo. ¿Ella te dijo eso? Sí. ¿Y sabes qué? Le creo más a ella que a ti. Veo que le crees más a una cualquiera que a tu propio marido. Te conozco, Fernando. Sé que eres capaz de eso y mucho más. Eres un poco hombre. Veo que no solo te aprovechaste de Beatriz. Piensa lo que quieras. Yo no puedo hacer nada en contra de las habladurías. Mírame a la cara y dime que es mentira que abusaste de Perpetua. Está bien. Te voy a contar lo que pasó. Es cierto que entre Perpetua yo hubo algo. Pero fue solo porque ella se mencionó. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y Perpetua? Dímelo, maldito. ¡Dímelo! Villara. Oye, suéltame. Ya te dije ya. No quiero que me toquí. Yo solo te quiero pedir un favor. ¿Qué? Ven. Necesito que me ayude a encontrar el escondite de la Quintala. ¿Qué escondite? El lugar donde llevaron a la esposa al gobernador. ¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? Mi Aray, en esta casa hay un lugar donde la Quintala hace su ritmo satánico. Marte hoy, martes, mañana, martes, toda la semana. Tenemos que encontrar ese lugar, mi Aray. No. Yo no te voy a ayudar a nada. Y déjame tranquila que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Qué fue lo que dijiste, Fernando? ¡Cálmate, Pedro! ¡Repítelo, mierda! No quiero tener problemas contigo por culpa de Perpetua. Como puedes ver, no soy la única que sabe de tu romance clandestino con Perpetua. Tú se lo dijiste. No metas a Catalina en esto. Yo mismo te vi con ella hace un tiempo. ¿Y por qué no me dijiste nada? No quise incomodarte. Después de todo, cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿no? Debiste ser más cuidadoso, Pedro. Quizás quien más lo sabe. Lo que dijiste sobre Perpetua y tú... es verdad. Lo siento, pero sí. Perpetua se me insinuó hace un tiempo y yo no pude resistirme. Mentiroso, te voy a matar. Tranquilo, Pedro. Si Perpetua engañó a su propio esposo, ¿por qué no te va a engañar a ti? Golpeame si quieres, pero no seas tan ingenuo. Ella es tu amante, no tu esposa. Fernando tiene razón. Si Perpetua estuvo contigo, pudo estar con cualquiera. Perdónenme, por favor. No sé lo que me pasó, sinceramente. Estoy muy avergonzado. No se preocupe, Nicolás. Es que no debí desquitarme con usted. A usted le pasa algo, pero si no me lo quiere decir. Efectivamente, hay algo que no le he dicho. Pase. ¿Qué cosa? Yo estoy enamorado de otra persona. Y me está haciendo muy mal. ¿Todavía sigues creyendo que abusé de Perpetua? De un hombre como tú, yo espero cualquier cosa. Entonces, si no me crees, ¿por qué no le dijiste a Pedro que estaba mintiendo? ¿Por qué hiciste que dudara de Perpetua? Porque quiero que los Jiménez de Mendoza se pudran. Quiero verlos destruidos. ¿Y por qué no me lo dijo cuando se lo pregunté? ¿Por qué no me dijo que está enamorado de otra mujer? Perdóneme, yo lo único que sé es que esto me está haciendo daño. ¿Como mi relación con Fernando? Esto es distinto, pero... ¿Pero qué? Es mejor que me vaya. Nicolás. Esto es difícil para mí. Pero tal vez yo pueda ayudarlo a olvidar a esa persona. Buenas noches, Beatriz. Tomás. Cálaga. rewlerpeño. El Es esta Biblia ¡Esta Biblia está maldita! Ya no podrás hacerme daño, Catalina ¿Qué pasó? ¡La quemé! ¡Quemé esa maldita Biblia! No me voy a ir de esta casa hasta que me digas qué fue lo que pasó con Fernando ¿Qué? Es verdad que también estuviste con él Habla Es verdad Por eso estabas tan distante conmigo Porque eres una perra ¿Qué te pasa, Pedro? ¡Suéltala! ¡Esta embarazada! Mamita ¿Qué estás haciendo aquí, Mijeray? ¡Nunca más vuelvas a hablarle así a mi mujer! Tu mujer Tu mujer no vale nada, Juan ¡Mato! ¡Márdenme! ¡Pídele disculpas! ¡Pídele disculpas! ¡No le voy a pedir disculpas! ¿No se lo merece? Sal de mi casa inmediatamente ¿Ya la escuchaste? No le creas nada, Juan Mamita, yo... Yo no sabía... No debiste entrar aquí Ten compasión con ella, Catalina Nunca debiste hacerlo Fue sin querer Yo le juro que no sabía No, soy... No quise ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Isadora, quemaste la Biblia Que te regaló Catalina Dios está presente En este libro sagrado, Isadora Ese libro me estaba matando, padre ¡Se lo juro! ¡Me estaba matando! ¡La tranquila, Isadora! Me estaba matando Padre, por favor, no diga nada de esto Lo siento, gobernador Pero... Pero todo tiene un límite Maldecir y quemar una Biblia Yo no puedo seguir encubriendo esto Padre, por favor Gobernador Isadora está muy mal Ella necesita ayuda Quizás lo mejor sea que pase un par de días junto a las monjas No, Isadora no va a ir a ninguna parte No, no Tranquila Siempre voy a estar a su lado Se lo prometo ¿Qué es eso? Tómalo ¿Por qué Pedro dice que usted es una mentirosa? Porque es un Lisberger Y toda esa familia los odia Dígame la verdad Hablé mal de Rosario Y Pedro se enteró No quiero que Martín se case con ella No quiero que nuestra familia Se mezcle con la sangre de ellos Usted está embarazada Y ese imbécil Viene a atormentarla aquí No lo voy a aguantar No vale la pena, Juan Esto no va a quedar así Por favor, no cometa ninguna locura Si Pedro Lisberger Se cree muy hombre Porque viene a insultar a mi mujer en mi cara Espero que no sea cobarde ahora Y actúe como corresponde ¿Qué piensa hacer? Ay, ay, ay? Ay, ay, ay Adiós Ay, 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 ay Fe, ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ven esos indios se me encachan de nuevo. Hoy le corto el pecueso. Así nomás. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Que vio al colugo que está mirando con esa cara? Ya, déjela y váyase a la casa grande Antes que la mitad lo echen menos Venga Siéntese aquí Tiene que comer algo usted ahora Tome Sí, lo hace ¿Qué fue lo que pasó anoche que yo no me acuerdo mucho? Su padre no puede saber nada de eso Porque usted sabe que a él no le gustan esas cosas Y si lo sabe, es capaz de molernos a palo ¿Qué hacen ustedes con la mitad ahí en ese cuarto? Cambiamos la suerte Yo le ayudo a ella a conseguir todos sus deseos Y usted ahora Va a poder hacer lo mismo Dicen que tomar solo hace mal Pero hacerlo a la primera hora de la mañana Es prácticamente un suicidio Sal de aquí No quiero hablar contigo ¿Has visto Perpetua? No me hables de esa mujer Ay, lo siento tanto, Pedro Si hubiese sabido que esa mujer era tan importante para ti Te prometo que me habría negado cuando se me metió a la cama ¿Qué estás haciendo? Me voy ¿Qué? Estuve pensando lo que dijo Fray Domingo y creo que va a ser lo mejor Me voy a pasar unos días al convento No, Isadora, tú no te vas de aquí Va a ser lo mejor, Cristóbal Necesito estar tranquila, tener unos días de paz Aquí me estoy volviendo loca ¿Y qué voy a hacer todo este tiempo sin ti? Voy a estar bien, mi amor Te prometo que cuando vuelva Todo va a estar bien Sal de aquí Me da lo mismo que seas casado con Catalina O hermano del gobernador No quiero tener ninguna relación contigo Así que ahora sal de aquí Demasiado tarde, Pedro Nosotros ya tenemos negocios en común Y yo no permito que nada se interponga en ellos Disculpe, amo Le acaba de llegar este mensaje Dan eso ¿Qué nos manda? Juan de la Cruz ¿Qué dice? ¿Te reta duelo? ¿Por qué tanto misterio? ¿Misterio? ¿De qué estás hablando? No hay ningún misterio Te vas al convento de las Clarisas No me dices con quién No me dices cuándo vas a volver ¿A qué vas? Bueno, no es algo tan importante Todo lo que pasa contigo es importante para mí Estoy lista para el viaje, padre Isadora Isadora se va un par de días al convento Yo la voy a dejar ¿Qué te pasa? No, no, ni nada Uy, es que no nos pueden ver junto ¿Supiste algo acerca del cuarto secreto? ¡Shh! Sácate todas las cosas esas de la cabeza Porque no existe Y mi vida Catalina No es una bruja Traje frutillas, papas y huevos Muchas gracias, Beatriz Pero ahora tengo que terminar estos documentos para don Juan Lo antes posible No creo que el oidor esté muy pendiente de eso en este momento ¿Por qué no? No supo Juan de la Cruz reto a duelo a Pedro Lisperger ¿Qué? Y él aceptó Catalina, tú eres la única que puede evitar ese duelo Cálmate, Perpetua No te agites No le hace bien a esa criatura Te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico Por favor, haz algo ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Pedro maneja la espada muy bien Estoy segura que se va a defender Y Juan Yo creo que te estoy haciendo un gran favor Estar casada con un hombre y llamar a otro Debe ser una pesadilla ¿De qué estás hablando? ¿Qué podrías quedar viuda? ¿O acaso nunca has soñado con la posibilidad de deshacerte de tu marido? No quiero muerte, no quiero sangre Eso debiste pensarlo antes de serle infiel a tu marido Ahora, si uno de los dos muere, va a ser tu culpa Juan de la Cruz desafía duelo a Pedro Lisperger Por cuanto siente que ofendió la honra de su esposa Por tratarse de un duelo pactado Este se definirá con la muerte de uno de los dos contrincantes Padre, padre, no lo haga, por favor No está en condiciones Váyase, estoy bien, déjeme tranquilo Rosario, no intervenga, por favor ¿Están listos? Estoy listo Yo también estoy listo Espero la orden Adelante, entonces No, no lo haré No, no lo haré No, no lo haré Mátame de una vez, desgraciado. Eso haré. No te preocupes. Juan, no lo haga. Por favor, no lo haga. Estoy defendiendo su honor, Perpetua. Este hombre lo ofendió y tiene que pagar por eso. Ya lo hizo. Ya estoy desagraviado. Todo el mundo sabe que mi esposo me defiende. Déjelo, Perpetua. Está en su derecho. Se lo suplico. No manches sus manos con sangre. No cargue con el peso de una muerte encima. Qué noble mujer. Agradecele a mi esposa, que tiene un gran corazón infeliz. Le debes tu vida a ella. Que se sepa que le perdoné la vida a Pedro Lisperger. Pero el próximo que intente agraviar a mi esposa y madre de mi futuro hijo, no tendrá la misma suerte. ¡Ayuda! Mi nieto, ¿cómo pudiste participar en un duelo? Tranquila, abuela. Pásame un paño limpio, hija. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a recuperar? Ha perdido mucha sangre, así que voy a cauterizarle. ¿Y ese qué es? Pólvora. ¿Qué pasa con eso? Pásame la botella, hija. Tómese un trago bien grande, patrón. Mire que esto sé que va a doler. Pásame la vela, hija. Rápido, pues. Súpe lo de Pedro. ¿Él está bien? Sí. Está herido, pero se va a recuperar. Ahora el que me preocupa eres tú. No te ves muy bien. No es fácil, Catalina. No solo debo gobernar, sino que también debo proteger a mi familia. Me imagino no solo que te debes sentir, un palacio tan grande, sin una mujer que te consuele. Espero haber hecho lo correcto. Ojalá las monjas puedan ayudar a Isadora a olvidar todo lo que pasó. Hiciste lo correcto, no lo dudes. Ahora ella está descansando. Eso es lo que necesita hacer. Y tú deberías hacer lo mismo. Yo creo que no deberías estar acá, Catalina. ¿Por qué no? Yo solo vine a ofrecerte mi apoyo. Te lo agradezco, pero... ¿Para esto te deshiciste de mi hermana? ¿Para revolcarte con esta mujer? Mamita me mandó a ponerle estos pañitos fríos. Esto le va a ser bien. A la oscura. No, amo Pedro. Soy la millaray. Esta es tan linda, la oscura. Tan linda como siempre. Gracias. No. Mejor se queda calladito. No hable. Por eso mandaste a Isadora al convento. Y el imbécil venía a invitarte a comer. No seas estúpido, ella misma me lo pidió. No entiendo cómo dejas que cualquier mocoso te falte el respeto. Con Cristóbal solo estamos conversando, Martín. Yo te conozco, Catalina. No me hagas pasar por estúpido. Te quería acostar con el gobernador aprovechando que mi hermana no estaba. ¡Basta, Martín! Sal a la hora mismo de aquí. No es necesario. La última vez que cometes una estupidez como esta. ¿Escuchaste? ¿De qué viniste? No deberías estar con tu esposa. Cuando te vi entre toda esa gente. Supe que saldría airoso del duelo. Bien. Me alegro que hayas vencido. Te felicito. Vivo por ti. Vivo para ti. Casi mueres defendiendo el honor de tu esposa. No me digas esas cosas, Juan. Es lo que correspondía. Un hombre en mi posición tenía el deber de hacer eso. ¿Tú sabes lo que yo realmente siento por ti? No. No sé lo que realmente sientes por mí. Lo único que haces es confundirme. Siéntate. Siéntate. Mírame. Yo sé que lo nuestro es muy difícil. Siempre lo ha sido. Pero yo tengo una certeza. Te quiero. Y yo sé que tú sientes lo mismo por mí. No habría soportado verte morir, Juan. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitaba saber cómo estabas. Como me ves, vivo gracias a la compasión de tu marido. Pedro, ¿crees que creenme? Fernando abusaba de mí. Empezó a hacerlo cuando descubrió que éramos amantes. No te creo. Es verdad. Pero fui en el bosque y me esperó ahí. Se comportó como un cerdo. No te creo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te hiciera algo. Me amenazó. Me dijo que le iba a contar a todo el mundo lo que pasaba entre nosotros. No te creo, Perpetua. Simplemente aprovechaste la oportunidad para acostarte con el hermano del gobernador. Nada más. ¿Qué? Si fuiste mi amante, ¿por qué no ibas a ser la amante de otro? Porque te amo. Si ya era difícil aceptar que te acostaras con tu marido. Es muy difícil aceptar que además te acostaras con Fernando y quizás con cuantos más. No puedo creer todo lo que me estás diciendo. No puedo aceptarlo, Perpetua. Entonces tú nunca me amaste, Pedro. Si pensar eso te quita tu culpa. Piensa lo que quieras. ¿Qué hace esta mujer aquí? Usted sabe que fue un duelo justo, Doña Águeda. Y yo como un caballero he venido a visitar a mi rival a saber de su salud. A pesar de todo, no le deseo la muerte. Lo ennoblece su actitud, Juan. Pedro se está mejorando. Puede pasar a verlo a su dormitorio si quiere. Muy amable. Permiso. ¿A dónde se supone que vas? Vengo a visitar a Pedro. ¿Cómo te atreves? Es muy noble de su parte, Catalina. Abuela, déjeme sola con Juan. Tengo algunas cosas que hablar con él. Ahora saca tus pies de mi casa. Depravado. ¿Listo a hostigar a mi padre? ¿Le hizo algo? Solo quería saber cómo estaba. ¿Y por eso entras como una ladrona escondida? Tenía miedo que no me dejaran verlo. No se creó nada. Deja a la hija. El Beto ya se iba, ya. Deja tranquilo a mi padre. Por tu culpa que así lo matan. Descarada. Que estés bien, Pedro. Espero te recuperes muy pronto. Pedro ofendió a mi mujer delante de mí. El duelo siguió su curso normal. No vas a ser tú quien me hable de normalidad. Catalina, por favor. La peor de las humillaciones para un Lisperger sería morir a manos de un depravado como tú. Veo que tú y yo no podemos entendernos. Jamás podría entenderme con alguien como tú. ¿Se te olvidan los favores que te hice? No tienes alternativa, que no se te olvide eso. ¿O qué crees tú que diría tu mujer si supiera lo que le ocultas? ¿Qué pasa, Perpetua? Nada. Dime la verdad. Cristóbal desapareció. Desapareció con la quintrala. Nunca me traicionarías. Nunca. Entonces, ha llegado el momento de demostrármelo. Te amo. Yo no. Catalina, somos amigos hace muchos años. Por lo mismo, ya estoy empezando a sospechar de su maravillosa amistad. ¿Qué estás diciendo? Que entre usted y Catalina hay algo más que una simple amistad. Hay algo que tengo que decirte, hija. Algo de Aileen y Asensio. ¿Qué cosa? Ellos no son tus verdaderos padres. Sal de aquí. No quiero que Catalina te vea. Suéltala, Fernando. Nunca más vas a abusar de ella, cobarde. Desde ahora, Beatriz es mi protegida. Y no te quiero ver cerca de ella. Lo he. Se lo dije. Su hija se acuesta con el esclavo favorito de la Quintrala. Para el aire, arriba.